Muy bien, la tradicional marcha zombie recorrió las calles de diferentes sectores de la ciudad de Tuluá para este año con flores y pancartas. Querían dar un mensaje a todos los tulueños el cual era sí a la paz y no a la violencia. La marcha zombie, un evento creado con sentido social, llegó a su quinta versión y recorrió las calles de Tuluá, en un recorrido que inició desde el Parque Lineal Juan María Céspedes y culminó en el lago Chilicote. La marcha zombie se inventó como para que la gente simplemente saliera de zombie, por la mera fiebre. Y en Tuluá queremos que no solamente hagamos eso, sino que hombre, habiendo tantas cosas por gritarle a la administración, al gobierno nacional, pues es una oportunidad bonita, los jóvenes unidos por una misma causa. En esta marcha los protagonistas no fueron los zombies, el show se lo robó un ataúd, objeto que representaba un contundente mensaje. Ese ataúd y en este caso nosotros los que estamos de zombies con este tipo de maquillajes, es como ese rechazo que tenemos hacia la guerra. Entonces no queremos más ataúdes en Tuluá, no queremos más estadísticas, no queremos más noticias que digan que se murió este y no pase nada. No queremos que la gente no respete las señales de tránsito, no queremos que la gente se siga faltando respeto entre vecinos, todo eso, todas esas cosas. Entonces, todos este poco de jóvenes que sacaron el tiempo de maquillarse, de vestirse, hoy le decimos a Tuluá que los jóvenes queremos la paz. Durante el recorrido, los participantes entregaron margaritas blancas a los espectadores. Es representativa porque estamos pidiendo los acuerdos ya, eso es lo que estamos pidiendo. Estamos haciendo todo este constante de sangre y entregar esa margarita blanca es diciendo que nosotros no queremos más guerra, que la única sangre que se vea es esta sangre, esta sangre artística, esta sangre de arte, esta sangre de amor, por decirlo de alguna u otra forma. Y esa margarita que vamos a entregar a la gente es haciéndole recordar que es que venimos de 52 años de violencia y no la queremos más. La marcha zombi en Tuluá acogió a más de 100 jóvenes, quienes a través de su espeluznante maquillaje y lento caminar le dijeron sí a la paz.